La presidenta cursa el primer día de internación en el sanatorio Otamendi por un cuadro febril infeccioso con bacteriemia, según informó la unidad médica presidencial en un nuevo parte médico. Son 5.203 los afectados por el temporal. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, brindó un informe de la situación en la que explicó además que hay 19 distritos afectados por las precipitaciones que ya registran un récord. No consulté con nadie la convocatoria de Tevez, tengo que empezar de cero, que vengan los que están bien y después vemos cómo conviven dentro y fuera de la cancha, dijo el Tata Martín. La Torre de la Libertad, el principal rascacielos del nuevo World Trade Center, que reemplaza a las derrumbadas Torres Gemelas, abrió hoy sus puertas a los primeros inquilinos a 13 años del 11-S. Ponen a disposición 900 videojuegos históricos para jugar online gratis, el sitio Archive.org lanzó un apartado con cientos de videojuegos clásicos creados entre 1970 y 1990 para su preservación.